¿Cómo están? Muy emocionante escuchando este canal ¿Para qué subir y no hace falta? ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera? Si el cielo entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo Nunca imaginé que me casaría así a veces Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría Sin pares la casa que vimos nacer Los meses que dijeron adiós Las noches llenas de comer Grabar nuestras canciones hasta el amanecer ¿Para qué sufrir si no se falta? ¿Para qué te dar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos Fuimos como hermanos Fuimos como amigos con derechos Nunca imaginé que me casaría así a veces Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz El antiguo dolor Tenías que buscarle tú Tenía que salvarme yo Teníamos que dejarlo ser E inventes la canción en el amanecer Dueños Dueños de la noche fuimos Dueños sin saber Cómo nos perdimos Cómo dividimos Lazos sin poder volver Dueños de la noche fuimos La que hicimos bien Todos herimos Cómo no vivimos Fuimos locos Sin poder volver Locos sin poder volver Para qué sufrir Si no hace falta Para qué sufrir Si no hace falta Para qué sufrir Para qué sufrir Si no hace falta Para qué sufrir Si no hace falta Para qué sufrir Para qué sufrir Para qué sufrir Para qué sufrir Si no hace falta Aplausos